Hablar de Víctor Manuel Bucetich no es cualquier cosa, su nombre significa triunfos, campeonatos, ilusión y alegría. Es el Rey Midas, cinco títulos en primera división lo avalan, pero detrás de esa historia de éxito hay un largo camino recorrido. Hasta dónde ha llegado todo lo que ha logrado, pero pues aquí mismo usted lo comenta, fue un camino que no es fácil, ¿no? Decía usted desde niño trabajaba con sus papás, llegó a ser jugador, se tuvo que retirar pronto, después fue auxiliar, trabajando en las divisiones menores hasta llegar aquí. ¿Cuál es la clave para conseguir todo esto? Yo creo que el jamás derrotarte, ¿no? El pensar que siempre hay algo más, o sea, no es el hecho de que nosotros hemos logrado algo ya y termina, la vida continúa y la vida cada día nos ofrece diferentes oportunidades, hay diferentes opciones y tenemos que saber elegir las que nosotros queremos, que queremos seguir creciendo, que queremos seguir superándonos, que no nos detenga nada. En el 2008 Víctor Manuel Bucetich llegó a una de las pruebas más fuertes que le pondría la vida, el fallecimiento de su esposa Yolanda a causa de un problema en el corazón, por lo que es más que consciente de que no todo es el juego, pues el de la vida es el más importante. Para él Dios, la familia y los valores son el camino que lo guían. Pero al final de cuentas el seno materno creo que es lo que nos da la fortaleza de entender los valores, o sea, han pasado muchas cosas en mi vida y hoy después de haber pasado también tantas cosas buenas y malas, me doy cuenta de que al final de cuentas nos damos en la reflexión de pensar que lo más importante son todas las personas que están a nuestro alrededor. Hoy día he aprendido por los golpes que me ha dado también la vida, he aprendido que lo más importante es el dar, el aprender a dar y el brindarse a uno en su totalidad en donde quiera que esté. Cuando ocurrió el torneo de apertura 2013, la directiva de Monterrey decidió cesar a Bucetich debido a la mala racha que atravesaba el equipo. Meses después, el 12 de septiembre de 2013, fue elegido como entrenador de la selección mexicana de fútbol en medio de una de las peores crisis del tri. Y aunque logró el objetivo de conservar la posibilidad de clasificar al mundial en un extraño movimiento, fue cesado de la selección mexicana. Pero como él mismo lo dice, aprovechó el tiempo y decidió compartir sus vivencias, ideas y pensamientos en un libro titulado Dios también está en tu cancha, publicado en diciembre de 2014. Bueno, es una experiencia que se determinó por parte de un amigo, que es el sacerdote precisamente Ricardo Garduño, que él fue el que tenía la inquietud. Entonces ya había antecedores, anteriormente otro amigo de Guadalajara, que es periodista, que me decía hacer un libro, pero por la distancia no se pudo llevar a cabo nunca. Y en ese momento en que yo estaba sin trabajar, me propuso el padre Ricardo a hacer el libro. Dijimos, pues sí, tengo tiempo, vamos a intentarlo, vamos a hacer algo distinto, vamos a tratar de sacar provecho de las vivencias y de las experiencias que a lo mejor he tenido y ver de qué manera puedo aportar un poquito a la gente, a la gente de fútbol, a la gente que estamos involucrados dentro del medio. El resto de la historia la conocemos. El 23 de febrero de 2015 fue presentado como técnico de Gallos Blancos. También comenta que para llegar a un equipo necesita que ese equipo comparta sus mismas ideas, que quiera ser campeón. Eso lo encontró aquí en Gallos Blancos. Pues si no lo hay, lo hacemos. Si no lo hay, lo hacemos, lo formamos. Tendremos que elegir gente que tenga ese pensamiento. Creo que la parte importante de la vida creo que es convencer. No es nada más renunciar a lo que no puede hacer, sino hay que ver si realmente tienen la posibilidad. Hay mucha gente que tiene esa posibilidad, tiene potencial, pero no les brinda esa segunda opción. Entonces creo que hay que convencer a la gente, hay que trabajar para ello y repito, lo más importante hay que intentarlo. Si realmente no se puede, entonces ya tomará uno las decisiones, que también son los factores y los aspectos fundamentales de lo que es la vida. Oiga, y hablando de Gallos, ¿cuál es el sueño aquí? Aquí necesitamos hacer que el equipo de Gallos sea un equipo que vaya creciendo, que cada día sea más grande el equipo de Gallos. Y estamos en esa búsqueda, ¿no? La búsqueda la hacemos precisamente con la elección de los jugadores, con la motivación que se le vaya sacando a cada uno de los integrantes, con quitarles el conformismo que de repente caemos del ser humano. Entonces buscamos en un momento gente que tenga hambre, que tenga deseo de crecer y que juntos llevemos a la institución a lugares mejores. Y a mí no se habla de sueños, habla de que hay que tener objetivos claros, metas. ¿Qué es lo que le falta a usted en la vida? Dos títulos más. Eso es lo que uno quiere. Yo busco todavía trascender. O sea, no estoy aquí nada más por estar, sino busco porque quiero dejar constancia de que estoy aquí y que hice las cosas bien, me interesa hacer las cosas bien. Entonces eso es lo que pretendo, ¿no? En cada lugar donde esté quiero dejar huella en ese sentido, pero sobre todo una huella positiva, no una huella negativa, porque a veces dejamos huellas negativas y dejar un pensamiento muy positivo también para toda la gente. Es Víctor Manuel Bucetich, el hombre comprometido, que podría cambiar la historia de Querétaro. Ahora sí que ahí está el libro para que la gente pueda aprovecharlo, ¿verdad? O la gente que quiera fútbol pueda sacar una buena idea y que le pueda servir. Y también para la vida cotidiana. Para la vida cotidiana también, por supuesto, para las familias, las parejas, en fin.